Y sí, os presento a Alejandro, Alejandro Hernández. Alejandro Hernández es la segunda vez que pisa este auditorio. La primera vez estuvo con un grupo de responsables de formación, que se llama GRET, de entidades, bancos, cajas y compañías seguros. Lo hizo tan bien que nos impresionó y hoy seguro que os va a impresionar. Eso lo digo para que coja el mío de escérico con mayor sabina, la cosa esta. No, Alejandro es licenciado en Derecho y es multiempresa, porque tiene empresas de zapatos, empresas de sonido y tecnología, tiene un montón de cosas. Pero si algo le caracteriza y le ha marcado su impronta, es que el mediador es seguros. Eso es lo que realmente le da el prestigio que tiene. Desde hace 18 años. Desde hace 18 años, o sea, que sea abogado y todo lo demás conferenciante, que haya escrito 5 o 6 libros, que uno de sus libros que os vamos a entregar ahora es el libro de negociación más vendido en España. Eso es lo de mí. Lo importante es que la impronta la tiene como mea de su curso. Entonces, nada más, Alejandro, todos tuyos. Mariano, me tengo aquí el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hacemos una cosa, Mariano. Yo hablo y tú me dices 5 minutos al final, ¿te parece? Y así voy salvaje. He preparado dos conferencias y me tenéis que ayudar. Os voy a pedir vuestra ayuda. Una que es bastante larga y muy aburrida. Y otra que es muy corta y divertida. Si queréis la segunda, por favor, aplaudes. La segunda. Vamos a empezar a contaros una historia. Y es una historia de un matrimonio que a ella le encanta cocinar. Ella cocina una cosa que se llama el roast beef. Un roast beef es un trozo de carne. Pero un trozo de carne, mejor roast beef. Todos los viernes ella cocina el roast beef para su marido y mirad lo que hace. Lo cocina y luego lo que hace es que le corta un trozo al roast beef y otro trozo en el otro lado. Con lo cual le sirve al marido lo del centro. El tío se come el roast beef, no dice nada. El siguiente viernes le presenta el roast beef en la fuente y le quita el trozo de un lado y el trozo del otro. Y solamente le deja lo del centro. Así todos los viernes al final el marido dice, oye, mira, que le voy a preguntar. Y dice, cariño, mira, lo primero, oye, qué buena te sale la carne. Y otra cosa más, oye, ¿por qué el roast beef, siempre que me lo presentas, le quitas un trozo de cada lado? ¿Y sabéis qué dijo su mujer? Dice, pues no lo sé, cariño. Es la forma en que mi madre nos presentaba el roast beef en casa. Y dice, joder, pues llama a tu madre y pregúntale a ver qué... Ah, pues la voy a llamar. Oye, mamá, mira, que estoy con mi marido. Sí, 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 todo bien. Sí, sí, todo bien. No, que me dice, oye, mamá, que por qué el roast beef, siempre que nos servías el roast beef, le quitabas un trozo de cada lado. ¿Qué contestó la madre? Pues que no lo sabía. Dice, cariño, eso es como tu abuela nos presentaba el roast beef de cuando yo era pequeña, que estábamos todas las hermanas, y nos servía el roast beef así. Y dice, joder, ¿dónde está la abuela? Dice, pues está aquí viendo la tele. Dice, coño, preguntaré. Pues le voy a preguntar un momento, que niño. Madre, que la niña quiere saber por qué usted el roast beef siempre lo cortaba los trozos de los lados y dejaba lo del centro. Y la madre le contestó, cariño, en aquella época no teníamos los hornos tan grandes como los que tenéis ahora. Yo disponía de un hornillo muy estrecho. Y claro, la carne no entraba y tenía que quitarle los trozos de los lados para cocinarla. ¿Qué es esto de la historia del roast beef? ¿Cuántas tareas como líderes de personas, cuántos comportamientos estamos repitiendo que son historias de roast beef? ¿Cuántos comportamientos creemos que funcionan que son historias de roast beef? Os voy a dar algún ejemplo. Cuando un líder tiene que negociar, ir por la mitad, ¿os suena? ¿Alguien ha dividido alguna vez por la mitad y ni tú ni yo, ni yo para cada uno? Es una historia de roast beef, ¿por qué? Porque el experto nunca ofrece dividir por la mitad y el experto nunca acepta dividir por la mitad. Y es un comportamiento que todos repetimos porque creemos que es lo normal. O por ejemplo, más historias de roast beef, felicitar. ¿Cuánta gente felicita a sus colaboradores, sí o no? No, yo felicito a mi gente. Esa es otra historia de roast beef. Porque, oye, te felicito, buen trabajo, no sé cuántos. Yo controlo a mi gente. Yo conozco a mis colaboradores. ¿Cuántos directivos dicen que hacen cosas y luego su comportamiento es distinto a lo que dicen? Ejemplo, niño, no digas tacos, coño. ¿Sí o no? Yo, joder, cuidado. El niño que copia lo que dices. No, copia lo que haces. El colaborador es exactamente igual. Aquí tengo yo varias historias de roast beef. Os pongo algunas. Las reuniones, por ejemplo. Hay muchas. ¿Quién ha dicho que las reuniones tienen que empezar más tarde de la hora? ¿O quién ha dicho que las reuniones tienen que acabar después de la hora? ¿O quién ha dicho, por ejemplo, aquí tenemos más casos de historias de roast beef. Bueno, la delegación no la vamos a ver hoy, pero hay muchas. O que yo controlo a mi gente. O la historia de 55, 38, 7. ¿Os suena este numerito? Que es típico de cuando se habla en público y dicen, el mensaje cuando hablas en público, cuando tienes una reunión con tus colaboradores, el 55% del mensaje son los gestos. ¿Os suena eso? ¿Lo habéis oído alguna vez? Eso en cualquier libro aparece. El 38 es el tono de voz. Y un 7% son las palabras. ¿Lo habéis oído alguna vez? Sí, me parece que sí. Abres cualquier conferencia y lo cuentan. Es bastante llamativo. La verdad que crea la cosa de... ¡Qué llamativo! Solo un 7% son las palabras. Eso es una historia de roast beef. ¿Por qué? Porque es mentira. Porque el estudio que le hizo Albert Berivian es el propio Albert Berivian quien ha desmentido en su página web más de una vez la veracidad del estudio tal cual lo explicamos. Es un estudio que hizo en un entorno para una cosa relacionada con las emociones y punto. ¿Y cuántos autores siguen insistiendo en que el 55% del mensaje son los gestos, el 38% el tono de voz y solo un 7%? Si el mensaje solamente fuese un 7% y el resto era importante ¿para qué habría que aprender inglés? Yo que haría Inglaterra y que diría pocadillo. Atún, atún. ¿Sabes? ¿Eh? De pesca. Es más, vamos a hacer la prueba hoy de aquí y vamos a desmentir, ¿eh? ¿Os parece? La historia de roast beef. Os voy a dar un mensaje ahora mismo y voy a hacerlo solo con gestos. Con lo cual, tenéis que pillar, si el estudio es cierto, el 55% del mensaje. ¿Vale? Solo gestos. Voy para allá. ¿Qué he dicho? Nada, porque no lo podéis pillar porque el estudio no es cierto. Porque si fuese cierto, pillaríais el 55% del mensaje. Lo que pasa es que el estudio dice que el 38% es el tono de voz. Voy a añadir el 38% del tono de voz. Con lo cual, tenéis que pillar, entender el 93% del mensaje. Allá voy. ¿Qué he dicho? Nada. Y según el estudio, tenéis que pillar el 93%. Bueno, el estudio dice que el 7% son las palabras. Os voy a dar el 7% de las palabras. Como solo es el 7, no vais a entender nada. Allá voy. Tengo 49 años, pero aparento 48. ¿Habéis pillado algo ahora? Ah, ojo porque basad vuestra formación en hechos y no en opiniones. Basad vuestras decisiones en hechos y no en opiniones. Esto que es fácil de decir es dificilísimo en el mundo. Cuando alguien, cuando vi emprendedurismo, que vi en Valencia, en la escuela de negocios, de Mercadona, y oye emprendedurismo, joroba. La gente dice, pregunto, ¿cuánto tiempo tendrías un colaborador con un bajo rendimiento? Tú imagínate, montas una tienda y tienes un colaborador con un bajo rendimiento. Y la gente, yo una semana, si el tío no vende fuera. Y la realidad cuál es, que mantenemos el colaborador en la tienda una semana, dos, tres, cuatro, un año. ¿Por qué? Porque es un... Yo tengo tiendas de zapatos y una de mis vendedoras, joder, se llama Toñi. La tía es majísima. Maja, maja, maja. La tía que llega y me dice, rajando el pelo menos canas y te veo más delgado. No, lo que... Eso me dice, es súper... No, en esto sí que es la tía, sabe. Jajete lista, jajete lista. La tía es majadora. Vender lo que viene siendo vender, no vende nada a la tía. Pero la tengo en la tienda porque, hombre, vamos a darle otra oportunidad. Una cosa es la teoría, otra es la práctica. Una cosa es, sí, y otra es lo que hacemos. Hay muchas historias de Robbiz. Os cuento una que está, nunca la cuento en ninguna conferencia. Pero hoy la voy a contar, ¿sabéis por qué? Por los quiero. Y es lo siguiente. Oye, lo de que usamos la mente, es una historia de Robbiz acojonante. ¿El 10%? ¿Os suena a eso? Que el ser humano utiliza el 10% de la mente. Es una historia de Robbiz. Y seguimos pensando que aún me queda la ilusión de que aún tengo el 90% disponible. Es una ilusión acojonante. Qué fácil, fíjate, con que yo en medio de un 10 la utilizo un 20, debe ser la leche. Y sobre todo los tíos. Sí, hombre, los tíos. Tú imagínate. Te crea la ilusión de que, joder, si la mente ocurre eso, ocurrirá físicamente. Es decir, que yo cuando hago el amor, me esfuerzo un 10% solamente. Un 10%. Todos sabéis que nos esforzamos al 120%. Con la mente ocurre exacto. O nos esforzábamos. Ahora nos esforzamos muchísimo. Ahora casi todos los días. Y lo que hacemos es, nos crea exactamente la ilusión de que eso, si hay muchísimas historias de Robbiz, vamos a romper alguna. ¿Os parece? Durante el día de hoy. Y una relativa con el control de los colaboradores. ¿Os toca controlar a vuestra gente? Luego haremos, si os parece un ejercicio desde el sitio y plantearemos un caso aquí sencillito y veremos si es una historia de Robbiz o no, cómo controlar a nuestra gente. Algo sencillo. Cuando hablamos de talento, cuando hablamos de liderazgo, ¿qué necesita un líder?